En este video tutorial te voy a mostrar cómo vas a agregar tus redes sociales aquí a tu canal de YouTube. Bueno, ¿a qué me refiero en particular? A estos íconos que ves aquí en esta esquina, que puedes ver el ícono de Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, Google Plus. Te voy a mostrar exactamente qué debes hacer para agregar estas redes sociales y que se ve así tal como se ve ahora mismo. Sin embargo, antes de pasar con ello, algo incluso mucho más importante que las redes sociales es que puedas agregar tu sitio web. Aunque si tienes un sitio web, este es más importante que las redes sociales. Es decir, puedes dejar por fuera redes sociales, pero este, este no. Este lo tienes que poner allí. Este es el más importante. Bien, aquí estoy en el canal de esta mujer que se llama Kristen Zara. La sigo porque me gusta mucho el estilo en cómo ella hace los videos. Ella se dedica a viajar por el mundo y a darte consejos sobre los lugares donde ella va, dónde comas, a dónde llegues. Y los hace realmente con mucha alegría, con muy amenos, con mucho ingenio. Siempre le pone algo extra que no había visto en otros videos, por eso es que la sigo. Entonces, digamos que tu canal, estás haciendo algo muy similar en tu canal de YouTube y por eso la gente te está siguiendo. Bueno, pues entonces, ahora es momento de diversificar ya esa gente que tienes acá en tus demás redes sociales. ¿Cómo hacemos? Bueno, para esto, vamos al canal de YouTube en cuestión. Ok, entonces en este caso, estás en YouTube. Recuerda que para entrar en YouTube tienes que entrar por tu cuenta de Gmail porque la cuenta de Gmail está asociada con los demás servicios de la compañía Google y que es propietaria, en este caso, de YouTube, de Google Plus, etc. Entonces, una vez que ya entraste a tu cuenta de Gmail y obviamente te identifica Google cuál es tu cuenta de YouTube, vienes acá y te vas a dar cuenta si estás en el lugar correcto porque aquí vas a ver el nombre del sitio y la imagen que debería aparecer, la imagen tuya o en su defecto, la imagen de tu negocio. Bueno, como puedes ver aquí se aparece una especie de lápiz que es regularmente el ícono que te da a entender que es para editar. Yo en este caso voy a hacerlo aquí en la esquina. Ok, le das clic al ícono este del lápiz y después te aparecen dos opciones. Tienes que elegir la que dice editar enlaces. Bien, una vez que estás acá en editar enlaces, fíjate que esto es muy, pero muy sencillo, lo más sencillo que te puedas imaginar. Aquí donde dice enlaces personalizados es donde vas a agregarlos. Ahora bien, te permite nada más hasta cinco, como puedes ver. Y por defecto ya te coloca el de Google Plus, ya lo tienes. Hace rato te fijaste, es el que ya tenía. Vámonos de nuevo acá, déjate muestro. Si te fijas, aquí está. Este ya lo tienes, el de Google Plus. Bueno, vamos a regresar, vamos a de nuevo a regresarnos donde estábamos. Y tienes que tener a la mano los enlaces que vas a colocar. Recuerda, los enlaces son estos que llevan directamente a tu canal. Por lo regular, por ejemplo, en Twitter, después de Twitter va tu nombre de usuario. Y esto es lo que vas a copiar y después vas a ir a pegar allá donde estás agregando las redes sociales. Entonces, nota, bien importante, asegúrate de que estás obteniendo o agarrando el enlace correcto. Porque si no, de lo contrario, digamos que solamente agarras Twitter, nada más. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a estar simplemente enviando personas a Twitter, pero no a tu canal. Entonces, asegúrate de que sea el de tu canal. Por ejemplo, en este de LinkedIn, te digo, por lo regular está asociado con tu usuario. La URL aparece acá arriba, tu usuario, cuando tú ya estás dentro de tu cuenta, en este caso de LinkedIn. Aquí me aparece, yo lo encuentro por acá. A mí me aparece así, de momento porque no estoy registrado. Pero si estás registrado en tu cuenta, en tu red social de LinkedIn, cuando las personas vengan a visitarte, te fijas acá en el enlace, van a ver algo así como esto. Entonces, aquí es donde van ellos a decir, bueno, le envío un mensaje, ver la actividad, conectar o seguir. Que esto es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, una vez que ya sabemos dónde están los enlaces o cuáles son los enlaces, mejor dicho, que debemos de colocar, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a comenzar con el de Facebook. Yo copeo todo este enlace. Ok. Y me vengo al canal. Entonces, aquí le vamos a dar clic en añadir. Ok. Vamos a hacerlo más para acá. Añadir. Y aquí tú le vas a colocar, en esta parte de aquí, el título que quieres que muestre a las personas cuando vean el ícono. ¿Sí? Por ejemplo, puedes colocar mi cuenta de Facebook. Obviamente, no lo recomiendo porque sería un nombre muy largo. Entonces, lo más clásico, lo más sencillo. Facebook. Y acá colocas el enlace. Listo. Ok. Vamos a agregar otro. Y entonces vamos a agregar el de Twitter. Entonces, venimos otra vez para acá. Copiamos. Sí, lo puedes hacer así, con el botón izquierdo de tu ratón. Copiar. Y acá colocas Twitter. El título o el nombre. Después, donde dice URL, aquí es donde vas a pegar la dirección. Vamos a añadir otro. Y en este caso, vámonos para el de LinkedIn. LinkedIn. Lo copiamos. Y otra vez. Vamos a ponerle el nombre. LinkedIn. Y lo pegamos. Y te decía, el más importante. Así como ponemos los nombres, podemos también colocar estos enlaces, el nombre y el enlace. Podemos también colocar nuestro sitio web. Vamos a añadirlo. Y en este caso, tú le puedes colocar el nombre de tu sitio. Fíjate como Kristen tiene el nombre completo de su sitio. En este caso, yo en particular prefiero que llame un poquito más la atención. Y le voy a poner blog. ¿Verdad? Porque la gente se interesa mucho en los blogs de las personas. Y aquí vamos a agarrar el enlace. Control copy. O control C para copiar. Control V. V de vaca. Y pegamos. Ahí está. Ahora sí. Ya están. Vamos a darle clic en este botón azul donde dice listo. Y aquí ya están. ¿Sí? ¿Te fijas? Aquí ya están. Bien. Vamos entonces a refrescar. Vámonos al canal de nuevo. Perdón. Fíjate. Aquí me puso por defecto a Facebook en esta parte así. Y luego me pone así los demás sitios. Entonces vamos a ver si yo lo puedo modificar para que mi sitio aparezca así como el de Kristen. El blog o el sitio web aparezca el primero. Y luego las redes sociales. Entonces vamos a ver si podemos modificarlo. ¿Ok? Bueno. No me permitió hacer lo que yo pensaba que podía hacer. Que era mover los campos estos de ubicación. Moverlos para arriba o para abajo. No me dejó. Entonces ¿qué hice? Si te fijas aquí al lado derecho hay un icono de bote de basura. Entonces cada vez que tú le des clic ahí va a borrar esta red social. ¿Ok? Lo va a borrar por completo. Y ya después puedes seguir agregando más. Entonces lo que hice yo fue borrar las redes sociales. Dejar este al principio. El de blog. Para que quedara tal como a mi me gusta. Como yo lo quiero. Pero voy a hacer algo más interesante. Voy a hacer un llamado a la acción. Lo voy a colocar aquí. Visita. Nuestro. Blog. Y ahora sí. Vamos a guardar los cambios. Aquí otra vez en el botón azul. De listo. Guardamos los cambios. Nos vamos a mi canal. Y vemos aquí ya las redes sociales que están justo como yo las quiero. Aquí está el sitio web. Y las redes sociales. Te fijas como no hace ningún efecto cada vez que paso yo el ratón por las redes sociales. Quizás te digas bueno no funciona. No. Sí funciona. Lo que pasa es que recuerda que estoy dentro de mi canal. Y por lo tanto no me permite dar clic en los enlaces. Pero. ¿Qué pasa? Aquí te voy a dar un tip. Un truco. Si yo veo esto como un suscriptor reincidente. Aquí tienes estas dos opciones. Vamos a dar clic en esta opción. Suscriptor reincidente. Me va a cambiar la forma en como se ve. Y si te fijas. Ahora sí. Ya vemos que se hace activo el enlace. ¿Ves? Aquí. Ahora sí vemos que se hace una manito. Una manita. El ratón. ¿Sí ves? El cursor. Bueno. Entonces vamos a visitar este. El sitio web. ¿Ok? Desde el canal de YouTube. Y ahí está. Está cargando el sitio. Y ahora sí. Ya están en nuestro sitio web. Y vinieron ¿desde dónde? Desde nuestro canal de YouTube. Ahora. Para finalizar. Y terminar de concretar el tipo. El truco. ¿Cómo haces para regresarte? Porque si te fijas. Al modo de editar como administrador. Si te fijas. Aquí ya desapareció la opción. Pero acá arriba. Está. Una franja azul. Que dice. Así ven. Tu canal. Los usuarios suscritos. Bueno. Le damos clic en listo. Y me va a regresar a la opción. De administrador. Como puedes ver. Bien. Espero que este video. Te sirva. Te sea útil. Agrega tus redes sociales. No lo pienses mucho. Ok. Y si te gustó. Por favor. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Y te vamos a agradecer mucho. Si nos dejas tus impresiones. Tus comentarios. Aquí en YouTube. O en nuestro blog. Donde sea que estés viendo este video. Se despide de ti. Alejandro Álvarez Ayala. Co fundador de mi blog al instante. Nos vemos en un próximo video.